Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy los saludo desde Corferias, en donde esta semana se desarrolló Virtual Educa, un encuentro internacional que presentó innovadores proyectos en el campo de la educación y aquí la tecnología juega un papel fundamental. Desde aquí queremos felicitar a todos los papás en su día, por eso nuestros recomendados para hoy son aplicaciones y plataformas para todos los padres de Colombia. Bien, empecemos, por eso la primera recomendación para hoy se trata de Brunkey, una aplicación y hardware para bloquear el encendido de cualquier vehículo desde el celular. Brunkey es un novedoso dispositivo de seguridad para los carros, pues permite programar en su dispositivo móvil las personas que están autorizadas para manejar su vehículo, no importa si es carro o moto. Los invito entonces a que ingresen a www.brunkey.com y disfruten de este gran invento de Felipe Suárez, un colombiano más que creyó en el equipo de apps.com. Y la segunda recomendación para hoy es la página web www.2geek.co, así como lo ven escrito en pantalla. Esta plataforma es una página de e-commerce especializada en artículos para geeks. Quienes ingresen a www.2geek.co encontrarán productos auténticos, de calidad y muy interesantes. Bien y mi tercera y última recomendación para hoy es para todos los que quieren estar a la moda en la playa y en la piscina. Se trata de Red Flag, una marca de pantalonetas de baño para hombre creada por dos emprendedoras colombianas que han logrado que todos los hombres podamos tener vestidos de baño auténticos, divertidos y originales. Ingresen a Instagram y Facebook, busquen la cuenta Red Flag Swimwear, allí podrán ver los increíbles diseños que tienen para todos nosotros. Así que a disfrutar del sol, la playa y la piscina con el mejor estilo. Bien y hasta aquí Top Digital, nuevamente un feliz Día del Padre para todos los colombianos. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.